Música Muy buenos días. Como sabéis, estoy de vacaciones, tomando unos días de descanso. Por lo tanto, me he adelantado a grabar estos devocionales y dejarlos preparados para que vosotros los disfrutéis. El domingo se ha comenzado en la Iglesia una serie de verano que va a estar tocando diversos salmos. Podéis solicitar en PDF cada uno de estos salmos que los iremos enviando poco a poco. No hemos podido preparar la guía devocional completa, pero podemos adelantar algunos de los salmos que van a ir compartiéndose domingo tras domingo con el deseo de que sean de mucha bendición. Debido a estar de vacaciones también y grabando por anticipado estos salmos, espero que sean un poco más corto de lo habitual. Espero que lo sepáis comprender también y gozaros en la palabra que el Señor tenga para nosotros cada uno de estos días. Hoy el salmo de esta semana, que nos va a ocupar de este lunes hasta el viernes, es el salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti esos males no te alcanzarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estos devocionales han sido preparados por nuestro hermano Fernando Plou. Yo voy a dar lectura a cada uno de ellos durante esta semana y también voy a agregar algunos pensamientos personales, pero mayormente la meditación de esta semana es la que nuestro hermano Fernando ha preparado y por la cual les estamos muy agradecidos. Hoy vamos a mirar la introducción al Salmo 91 y la meditación correspondiente al día lunes. El Salmo 91 es un hermoso texto, considerado por muchos comentaristas como mesiánico y con muy buenos motivos. La razón para ellos es que los versículos 11 a 13 son referidos en el Nuevo Testamento al respecto del Señor Jesús. E incluso los versículos siguientes son perfectamente aplicables al Mesías y más aún a la luz de los mencionados versículos 11 a 13. Este Salmo lo clasificamos como un Salmo de confianza, porque además del innegable vínculo con la figura del Mesías, el texto en sí mismo es una declaración maravillosa de confianza en la protección del Señor, así como en su justicia. Y hablamos de estos dos conceptos porque la protección a la que se refiere el salmista muestra un tono marcado en cuanto a que la amenaza tiene, como podríamos decir, nombre y apellidos. Es decir, el salmista encuentra protección en el Señor frente a sus enemigos y las consecuencias que ellos pueden provocar. Pero va mucho más allá, ya que vemos que en los versículos 5 y 6 se habla de terrores nocturnos, pestilencias o mortandades. Este Salmo no declara su autoría. Algunos comentaristas, por sus temas en común con el Salmo 90, lo atribuyen a Moisés. Por sus semejanzas con el Salmo 27 y el 31, otros comentaristas lo atribuyen a David. En la opinión de nuestro hermano Fernando Plou, expresiones como bajo la sombra del verso 1, que también aparecen en el Salmo 17, 8 y en el Salmo 36, 7, o similitudes con el Salmo 18, sí que apuntarían a David como autor. Es un Salmo muy conocido y apreciado. Se han escrito muchísimas canciones con su letra y esperamos que pueda bendecir la vida de quienes lo leemos en diferentes épocas y lugares. Nosotros lo hemos dividido en cinco partes, en cinco partes que titulamos la mejor cobertura, versículos 1 y 2, la cobertura para el futuro, versículos 3 al 7, en tercer lugar una cobertura con consecuencias, versículos 8 y 10, y en cuarto lugar una cobertura profética, versículos 11 al 13, y finalmente una cobertura eterna, versículos 14 al 16. Este lunes vamos a meditar en la mejor cobertura, y esta meditación está basada en los versículos 1 y 2, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Luego tenemos otras lecturas paralelas, habituales en las guías devocionales de nuestro hermano Fernando Plou. El Salmo 17, 8 Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Salmo 18, 1, 2 Te amo, Señor, fortaleza mía, Señor roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Luego el Salmo 31, versículos 1 al 4 En ti, Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me ha entendido, pues tú eres mi refugio. Y finalmente el Salmo 36, 7 Cuán preciosa, oh Señor, es tu misericordia. Por eso los seres humanos se amparan bajo la sombra de tus alas. En nuestro comentario de hoy decimos lo siguiente. Para esta serie de meditaciones hemos tomado como hilo conector la palabra cobertura, tan usada por las compañías de seguros para determinar los servicios que ofrecen. En este sentido, las coberturas que ofrecen las compañías de seguro proporcionan tranquilidad y confianza a los usuarios en la medida en que cubren la mayor cantidad posible de situaciones y con la mayor intensidad y detalle. El Salmo comienza con unas palabras que leemos en muchos pasajes de la palabra de Dios en los que estar al abrigo y bajo la sombra nos llevan a imaginar situaciones de cuidado, de protección, de consuelo y de alivio. Recordamos cómo Jonás, por ejemplo, encontraba alegría y bienestar bajo la sombra de una calabacera que el Señor hizo crecer a su lado. Lo puedes leer en este libro tan cortito del Antiguo Testamento, Jonás capítulo 4, versículos 5 y 6. De hecho, se enfadó mucho cuando Dios permitió que un gozano secara la calabacera. Ahora hay una idea principal en este Salmo. Dios es más grande que cualquier cosa que nos mantenga despiertos por la noche y Él nos librará. Es una hermosa idea principal. El mundo está lleno de personas controladas por el miedo, la preocupación y la ansiedad. Constantemente evaluamos el mundo que nos rodea. Nadie nos dice que hagamos esto. Miramos nuestros miedos, las cosas que amenazan nuestra paz y seguridad. Miramos nuestras esperanzas, las cosas que nos prometen seguridad. Dependiendo de cuál parezca más grande en un momento dado, salimos de este ejercicio con una sensación de paz o tal vez con una confusión y ansiedad en nuestro corazón. Necesitamos leer el Salmo 91. Dios quiere ayudarnos a dimensionar el mundo con precisión. Creo que el efecto divino de este capítulo en nuestras almas es el de crear una seguridad y una confianza profundas e inamovibles en Dios. El salmista afirma la verdad principal desde el principio. Esta es una palabra para los temerosos y él no pierde tiempo en ir al punto principal. En el versículo 1 dice directamente estás a salvo y nos dice por qué. Y todo tiene que ver con quién es él. En el verso 2, el salmista usa también dos expresiones muy extendidas en los salmos. Se refiere al Señor como esperanza y castillo. Comenzamos con este salmo, por tanto, sabiendo que la confianza del salmista está depositada en el Altísimo, en el Omnipotente, en el Señor, en Dios. No puede existir mejor cobertura. Queremos destacar que en estos dos primeros versículos del salmo nos encontramos con lo que el salmista piensa de sí mismo. Puso a Dios por su esperanza, su castillo. Si estaba pasando por momentos especiales en medio de la tormenta, el salmista halló su refugio en Dios. Diré yo al Señor. Esperanza mía y castillo mío. El pasado es garantía para el futuro. El Dios de ayer es el nuestro hoy y también lo será mañana. Esta es la ancla segura que penetra hasta dentro del velo, según nos dice en la Autora a los Hebreos, capítulo 6 y versículo 19. Por tanto, si estás necesitando protección o si en tu vida hay alguna situación de tormenta, dedica ahora un momento y dile al Señor las palabras del verso 2. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amado Dios, ayúdanos hoy y cada día de nuestra vida a encontrar nuestro refugio, nuestra confianza y nuestra seguridad en ti. En tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana. Hasta mañana.